El musical creado para esta ocasión, cuentos de la tierra guaraní, cerrando este show artístico de la carrera de la cátedra de introducción a las artes escénicas. Fuertes los aplausos señores y señores. Maraguay, un país rico en cultura, mitos, historias, costumbres y leyendas. En el país, los lugares más distantes, encontramos rastro de un mundo místico, en donde lo natural y común se encuentra con lo sobrenatural y extraordinario. Si no has encontrado esos lugares, hoy, te traemos un pedazo de esa tierra mágica guaraní. ¿Qué? ¿Escúchate eso? Sí, va, hijo. Ahí está, debe ser Duy. No, Duy, madre. No sé, yo voy a ir a la casa y voy a ver a Ignacio. Cuando te envíes a la cliente, yo voy a... Oiga, te jala. Te jala, te jala, te jala. Te jala, te jala. ¿Puedo tomar? Me tengo que ir a la gente. Ah, abuelo. Va, eh, va, me es muy bien. D, V, 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 V. V, 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 V. V ¿Qué pasa que el otro no pasó, güey? Por lo visto, para la gente. ¡Ven de cuenta! ¡Ven de ahí! ¡Cala, blu! ¡Para que no te acasen, ya, blu! ¡Qué justicia! ¡Ay! ¡El tondero! ¡El tondero! ¡Macanada! ¡Ey! ¡Macanada! ¡Oye! ¿Tú quieres? ¡Cala, blu! ¡Cala, blu! ¡Cala, blu! ¡Cala, blu! ¡Cala, blu! ¡Hoy en día! ¡Hoy en día! ¡Cala, blu! ¡Hablando de bomberos! ¡Hablando de puta, blu! ¡Hoy guardé! ¡Pero muy mejor! ¡Ni! ¡Pero eso no entúa, blu! ¡Ya entúa, blu! ¡Ya tú! No aquí me pertenezco, lo que quiera voy a hacer, nada me puede detener. Soy fuerte y valiente, no importa lo que pase, mi historia, mi prodigio, no estaré. Me llaman y valiente, el ganador, y al mundo le encuentro mi valor. No importa lo que pase, mi historia, mi historia, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. ¡Suscríbete al canal!